En el corazón del desierto, en el tercer capítulo, aparece la zarza ardiente. En el corazón del confinamiento, del de Moisés y también el del nuestro, puede aparecer la zarza ardiente. Y esa zarza es tierra sagrada. Estos días estamos viviendo también una experiencia sagrada, en la medida en que seamos capaces de acercarnos a ese lugar donde arde la zarza, donde habla Dios en el corazón de la situación difícil que se nos da vivir. Pero ahí es donde está Dios. Y le dice Moisés, Moisés, le llama por su nombre. Si estos días somos capaces de encontrar esos tiempos de silencio y apartar nuestros miedos que nos hacen ruido y podemos escuchar cómo somos nombrados desde el corazón de la zarza por nuestro nombre, diciéndonos vigorízaos, vigorízaos, sed vosotros mismos, ir a vuestra tierra y liberarla de todo aquello que la esclaviza, de todo aquello que la tiraniza. Que no es sólo el virus, el virus es una expresión de muchas otras cosas. A veces nuestro miedo al virus es más tirano que el mismo virus. Y entonces Moisés tiembla y dice, ¿cómo voy yo a poder liberarme o a liberarme a mi pueblo de esa tiranía? Y entonces Dios le dice, ¿no? Yo soy el que soy. Yo iré siendo en ti en la medida que tú te vayas abriendo a mí. Yo soy, te dice, sé tú, sé plenamente tú. Y eso te hará capaz de liberarte de tus propios tiranos y de lo que tiraniza da tu pueblo.